Bueno, aquí está bien, felicitaciones, ganó esta primera serie de la clase 1 una serie luchada desde el inicio y después aprovechando la experiencia para llevársela Sí, realmente, bueno, le ganó la alargada al chico que se quedó patinando y luego, bueno, demostró el terrible auto que tiene y bueno, me pasó con mucha facilidad y bueno, después me dediqué a seguirlo y le entré mejor a la recta en la última vuelta o en la antiúltima vuelta lo que fue y bueno, miró un poquito demasiado para atrás y hizo un dibujo raro en la 1 y bueno, después me quedó el camino libre, o sea, yo para los demás creo que tenía, para él imposible Más allá de la diferencia que puede haber con Poles, ¿cuál es la virtud que ha tenido el Fiat a lo largo de toda la serie? El auto va realmente extraordinario, lo pone donde vos querés frena, dobla, que es una cosa hermosa bueno, nos está faltando un pelito por derecho, pero bueno, un motor que se terminó el día miércoles descargamos el auto y nos vinimos para acá, así que bueno, creo que esto es mérito el gran trabajo que ha hecho Tano Canato, todo su equipo y bueno, y de Leandro Lamuera con el motor que trabajó incansablemente en el rolo hasta que pudo ponerlo a dos caballitos lo mejor que él tiene Pensando en mañana, ¿qué elemento se tiene de cara a una final con una de las exigencias más largas? No, hay que el auto aparentemente tiene un buen ritmo yo me siento cómodo todas las vueltas bueno, será durar arriba de la pista lo que más se pueda que no haya incidentes raros y bueno, lo de siempre que tratemos de correr todo lo más limpio posible y bueno, y el espectáculo que sea lindo como lo está brindando estas tres categorías que es esta categoría hermosa así que bueno, esperemos estar lo más adelante que podamos Rubén, gracias por estar en Mundosport y que sea con éxito el resto del fin de semana Bueno, te agradezco mucho y bueno, nuevamente un saludo a Tano Canata, a todo su equipo a Mario a Daniel, al Lengro Alcoa a Martín Diegue, a Leandro Lamuera a Gerardo, a Peter la verdad que van a ser un trabajo ahora los motores así que bueno, un gran agradecimiento y a toda mi familia Daniel Crebatín, felicitaciones ganador de esta segunda serie de la clase 1 un escenario que lo conoces muy bien un auto que también conoces muy bien y un resultado que siempre sale bien aquí en Olavarría Bueno, muchísimas gracias buenas tardes para vos y para todos la verdad que sí casi arruinó todo el fin de semana la largada de la serie tenía las gomas muy frías y bueno, entré como siempre a la curva 1 y casi pierdo el auto estuve a punto pero bueno, nos pudimos recuperar de ahí salimos medio enredados terminamos cuarto de eso pero bueno, después de esperar la serie y supimos aprovechar los momentos y después una linda maniobra con Nico y pudimos llevarnos a la serie ¿Dónde estuvo la clave para hacer la maniobra con Nico? ¿En qué sector el auto era más fuerte que el de él? Doblando doblando mi auto va mucho mejor en todos lados pero bueno, él por derecho tiene un sopletón así que cuando le pude agarrar la succión a la horquilla que vi que no me sacó de diferencia me tiré en la horquilla y ahí empezó la maniobra vinimos a la par hasta la entrada de la recta y bueno, ahí me salió una linda tijera mi auto donde mejor iba más que el de él era acá, justo en la entrada de la recta así que lo pudimos superar y bueno, después atajarlo en la última vuelta Cuando hiciste el estreno en la categoría aquí en este mismo escenario te llevaste la victoria ¿Vas en busca de eso mañana? Sí, más vale todos corremos para ganar pero bueno, sabemos que va a ser muy difícil el Vasco larga adelante es un rival muy duro está muy firme desde el viernes pero bueno, nosotros vamos a tratar de hacer nuestro papel y terminar lo más adelante que se pueda quiero llegar, esta carrera es muy especial para mí hicimos mucho esfuerzo para poder volver al pista así que tengo que llegar y tratar de cuidar todo Daniel, gracias por estar en Mundosport y que sea con éxito el fin de semana aquí en Olavarría Bueno, muchas gracias agradecerle a todo el grupo de gente que me ayuda a mi viejo que ha logrado mucho a todos los pisiantes a toda la peña a toda la gente del turismo pista a todos muchísimas gracias esperamos dar un lindo espectáculo mañana